El panorama que se vive en el terminal de transporte fluvial Puerto Yuma es desalentador. A raíz del paro armado en Barranca Bermeja, pescadores y pilotos de embarcaciones no han podido realizar sus recorridos. Esto pasa como la vez anterior también. El paro era por un día y se alargó cuatro o tres días. Entonces esto nos afecta a todos, nos afecta a menos de 100 familias. Mira cómo está el puerto, el puerto está solo. Y de qué nosotros dependemos del transporte fluvial. Tacho va para el banco una línea de seis horas, pasajeros que van directo para el banco. Y por fuerza mayor, no porque él quiera, sino porque, tú sabes, cuando te llaman y te amenazan y te dicen que tienes que regresar porque no respondemos por tu vida, por el vehículo. Pues había que obedecer y hacer el retroceso, ¿entiendes? En el marco del paro armado, esta problemática social también afecta a los comerciantes de la zona. Durante estos días de paro armado, los usuarios no visitan el muelle del distrito. Que este sector se mueve por el terminal de Chalupas, nos vemos bastante afectados. ¿Aproximadamente cuántas personas recurren a diario aquí? ¿A esta hora se ha ido a lo mismo? Pues uno no tiene así claramente, pero sí, a esta hora ya hay buen personal desde las cinco de la mañana. Yo estoy aquí desde antes de las cinco y ya las cinco ya están, porque a las seis ya empieza la Chalupa, pero desde ayer ya estamos paralizados y si sigue así toca irnos para la casa porque entonces... Y terrible porque de todos modos hay mayoría de personas que viven del diario y viven de la comunidad, de la comunidad diaria, entonces ya cuando hay paro armado hay mucha posibilidad y muchos dolores de cabeza, que esto, que vamos a hacer, pero de todos modos hay que dejarle todo eso a mano de Dios porque qué más podemos hacer. Por el momento, el terminal de transporte fluvial nos encuentra brindando el servicio de viajes por el río hasta tanto no se normalice la situación de orden público en todo el país.